¡Aaaaaaah! Número 1 del evento RB Battles de Roblox para en un futuro tener las alas del ganador 2.0. Este se consigue en Piggy, y es muy sencillo la verdad, hora de conseguirlo. El objetivo por el momento es encender el cohete con tres cables de diferentes colores. Para obtener esos cables hay distintas formas para cada uno, por ejemplo, yo primero empiezo buscando unos cables oscuros que pueden aparecer en cualquier lugar del mapa. ¡Aaah! 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 Una vez colocados se abrió una caja fuerte donde en ella hay una llave, esta llave hay que ponerla en una caja fuerte que está en alguna parte del mapa. Una vez encontrada la caja fuerte, la abrimos y obtendremos uno de los cables. Para obtener otro cable deberemos colocar el código correcto en esta caja fuerte, el código se muestra en cada una de estas pantallas que se encuentran por todo el mapa, también el orden se muestra. Obtendremos otra llave de un color el cual varía en cada partida, buscamos la caja fuerte correspondiente y la abrimos. Conseguimos el otro cable y lo colocamos donde puse el primero. Para conseguir el último deberás resolver otro código para abrir otra caja fuerte, el código también está escondido por el mapa. Acá muestro las ubicaciones. ¡Aaah! ¡Aaah! Obtendremos la última llave de la última caja fuerte restante. Abrimos y tenemos el último cable. El cable lo colocamos aquí. Se activará el cohete y volará al espacio. Ahora hay que buscar el destornillador y acomodar tres tubos que están por el mapa. Ahora buscaremos baterías las cuales se colocan en su lugar. Por último hay que resolver el último código para escapar. Cuando encuentres un dígito del código este se traduce así. El número significa el orden y el símbolo sería el símbolo a tocar. Acá muestro las ubicaciones de cada uno de los dígitos. Acá muestro las ubicaciones de cada uno de los dígitos de cada uno de los dígitos de cada uno de los dígitos de cada uno de los dígitos. Listo y por escapar recibí el primer emblema del evento para tener a futuro las alas del ganador 2.0. Eso sería todo espero haber ayudado. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!